Música 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 ¡Suscríbete al canal! La banda, porque todo Nada que no salga, tú que quieras, que la banda Ya te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo No sé qué me pasó, ya no sé qué me pasó Y hoy se me dio Y hoy está las manitas de avanzar se la conciencia Dice un pacto me te quiero, te digo, te digo, te digo Mucho maldito, ya no quiero Bien, un saludo a mi compadre, Marcos Felina Gracias a these guys, a mi compadre de La Cruz Ay, los aplausos, gracias